El muralismo inicia en 1922 en la Ciudad de México y es un resultado de la Revolución Mexicana, es un proyecto de la Secretaría de Educación Pública que surge de la Revolución Mexicana. Es una práctica artística que busca integrarse al cambio político y que de hecho, además de reflejarlo, además de retratarlo y quizás de manera más importante, contribuye a integrarlo. La élite política mexicana e intelectual era muy pequeña y la colaboración de los pintores es realmente muy importante. Es frecuente que aparezcan representadas las masas que no se habían hecho visibles en la dictadura de Porfirio Díaz y a lo largo del siglo XIX, los trabajadores del campo y de la ciudad y de hecho a Diego Rivera y a Orozco se les puede acreditar la conformación de la figura del campesino que va a ser una figura culturalmente muy importante para los distintos regímenes post-revolucionarios. La noción de campesino en México aparece mucho antes en la cultura que en la ley. A lo largo del siglo XX el muralismo fue uno de los modelos más importantes para pensar en un arte socialmente comprometido. Fue uno de los puntos de referencia para quienes tuvieron ese proyecto en todo el mundo y en particular en Estados Unidos. La vigencia del movimiento como tal terminó en los años 50 o 60, aunque la idea de un compromiso público a partir de la actividad artística, de que las artes pueden contribuir a la construcción del espacio público, eso sigue con plena vigencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!